En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración de la noche. Padre mío, Dios misericordioso, infinitas gracias te doy por concederme un día más de vida, por permitirme ver, oír, caminar, sentir, comprender y respirar. Gracias por la paz que tú me das. Gracias por la fuerza, valor y tenacidad que me das día a día para sobrellevar mi vida. Gracias por darme una hermosa familia, sana y con fe en ti, Señor. Gracias por los hijos que me has dado. Dios Padre, al culminar este día me preparo para descansar. Te doy gracias por guiar y cuidar mis pasos. Ayúdame a despertar en un nuevo día, colmado de fe, alegría y fortaleza, para superar cualquier obstáculo, porque con tu presencia, en mi corazón, todo será posible. Perdona todas mis culpas y no permitas que me aparte de ti. Gracias por tu amor infinito y por tu misericordia. Amén.